no al revés, avientaselo por allá, no arrime la cara, por aquel lado descantárselo por un lado, agarra la punta de la soga del mecate pues no le hace que te vea, avientas esa, la de la onda, al revés, tienes que aventar la de la onda está más pesada eso, lejos, ahora volteate para el otro lado, nunca la cara párate, duele, párate, ella sabe y metela ahí, a la onda, no dejes que se le baje, no dejes que se le baje, subesela más arriba, entre más arriba se la subas es mejor juntala poquito, poquito a poquito, porque no le apriete, dale otra vuelta por una sola pata no, al revés, bueno ahí te va a patear piélale, piélale metela otra vuelta, otra vuelta por el medio córrele porque aquí que la acabe de pialar, el becerro ya comió la leche ahora pásenla por la pata ahí quedó, chulada buenos días amigos, sean bienvenidos a un vídeo más de mi mundo feliz en el rancho miren, aquí está la vaca aquí me está gruñendo porque no quiere que me arrime miren, pero allá está el becerrito ahí ya está esperando que le pasen a su mamá porque a su mamá la apartan acá del otro lado del corral en la noche porque en la mañana necesitan orbeñarla y si la dejan del otro lado, pues el becerro se bebe toda la leche pero ya ahorita la van a pasar miren, el becerrito ya está bien macicito aquí, pues él ya solito come antes necesitaban darle pero ya ahorita ya no ahorita, pues la van a apialar no pueden, es bien relaja nomás es payasa a ver ahí está mi mamá sacándole los primeros chorros de leche ahorita mi papá ya la apialó la vaca porque como mi mamá es principiante en esto pues se le hace un poco trabajoso pero si le estoy hallando si miren el chorrazo le saca poco a poquito me voy a ir enseñando está fácil, ¿verdad? pues tiene su lado para bajarla ¿el becerrillo te quiere quitar la leche? esta no es tuya al becerrillo le dejaron dos chichis y dos y dos se va a ordeñar mi mamá la mitad de la leche la mitad de la leche allí mi primo también ya quiere ordeñar a ver cala le Isaac a ver si vas a poder de arriba de arriba se tiene que bajar de arriba pucharle arriba la ubre para que la baje cierra tu dedo y le aprietas abajo a los dedos ¿dónde vas a poner el dedo? aquí arribita aquí trae la lechita y la bajas ah la presionas la presionas ajá a ver eso ahí ya le vas hallando poquitito más hacia arriba esconde la leche ya le vas hallando le vas hallando ahí va ahí va ¿ya es calarle que sea? sí a ver ya está bien ahorita le voy a calar a ver si puedo a ver a ver a ver si vas a saber hijo más abajito una gota le saco ahí va ahí va así le voy hallando un poco te tienes que enseñar porque tú vas a ser el lechero al rato pues ya yo lo intenté pero mi mamá se la saca más rápido todavía y eso que también soy principiante ¿eh? ¿qué tal? espero yo también enseñarme tenemos que sacar necesidad ya sacamos nuestra lechita como dos litritos con esta llevando vamos a hacer un arroz en leche bien rico un arroz en leche ya está bien rico mi mamá allí ya va a tapar la olla para que no le caigan basuras y ya pues llevárnoslo a la casa para arroz en leche ya está listo pues el becerrito ya está llenito miren ahí se queda ya bien panzoncito miren que grandote se está poniendo bien macicito y grandote esa vaca como quiera su becerrito lo está peinando lo lambe y lo lambe lo quiere y lo cuida mucho es el cariño de una madre no te voy a cornear se está poniendo media brava como ve que me estoy arrimando pero no no me cornea no tiene cuernos como me va a cornear me va a dar un tope cabezazo ordeñarla pues a mi yo sentí raro raro nunca habías ordeñado una pues una vez tuve la oportunidad pero me dio miedo esa torosa ya está me dio miedo porque si pues no se se siente aparte de agarrar la ubre como que se siente raro si verdad está dura tan de rica la lechita ya que ya cuando nos la venden no pues bien si bueno pues vamos vámonos ahí no te atores no más está alta la cerca pues vámonos ahora sí no se quieren ir verdad es que está bonito aquí el rancho les gustó si de por ustedes fuera se quedarían aquí en el rancho a vivir claro si verdad está bonito bueno amigos aquí nos despedimos adiós nos vemos para el próximo video saluditos saluditos a todos bye bye saluditos 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 saluditos